Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Este vídeo va a ser un pequeño tutorial de cómo resetear y hacer la configuración inicial de una televisión Samsung de 2017, además de cómo ordenar los canales. Esto puede ser útil si el Smart TV se bloquea o tocamos alguna configuración y no sabemos volver a ponerlo bien. Para resetear la televisión entramos a menú, bajamos hasta general, y luego tenemos que ir hasta la última opción que dice iniciar la configuración. Y hay que poner el pin de la televisión. Por defecto son cuatro ceros, pero si uno lo ha cambiado, pues hay que poner el que le hayas puesto. En unos segundos la televisión vuelve a la configuración inicial. La tele guarda ciertos datos de la configuración anterior para que sea más rápido el proceso. Primero seleccionamos el idioma. Luego el país. Muy importante poner el país correcto, si no, no detectar a los canales a través de la antena. Como ya se supone que hemos buscado los canales con anterioridad, la televisión nos pregunta si queremos mantener la configuración anterior o volver a buscar los canales. En nuestro caso le damos a omitir, porque voy a enseñar cómo buscar los canales después. Le damos a siguiente y nos pide la configuración de la wifi. Si va a estar conectada a la misma red, la tele guarda la contraseña para no tener que volverla a escribir. Después hay que aceptar los términos y condiciones para utilizar el Smart TV. Así que seleccionamos aceptar todo y continuamos. Este año Samsung te pide crear una cuenta para poder descargar las aplicaciones del Smart TV. Si ya tenemos una, le damos a iniciar sesión con el correo y la contraseña. Si no tenemos una, la podemos crear o asociarla a Facebook o Paypal. Yo recomiendo crear una normal, no tienen por qué saber tu cuenta de Facebook ni de Paypal. Luego confirmamos el código postal, que la tele ya pone ya sola al detectar dónde estamos conectados, aunque después te pregunta si estás en la península o Baleares para confirmarla ahora. Se ve que no tienen asociado una cosa con la otra. Ahora nos dice que probemos el mando. Esto nos lo podemos saltar ya que no tiene ningún misterio. Y para finalizar, le damos a empezar a ver la televisión y listo. La televisión ya está configurada de casa. Ahora vamos a buscar los canales y ordenarlos. Primero entramos al menú y vamos a emisión. Dentro de emisión, le damos a sintonización automática y empezar. Como en España el TTT es digital, en tipo de señal seleccionamos solo digital, así lo hace más rápido. Le damos a buscar y la tele busca los canales. Voy a acelerar el proceso para que no se alargue mucho el vídeo. En mi caso, estoy utilizando una antena de interior y no coge todos los canales. Con una buena antena, debe detectar alrededor de unos 80 canales en total. Cuando termina la búsqueda, nos indica cuántos canales de televisión y radio ha encontrado. Al darle a cerrar, ya da por finalizada la búsqueda de canales y vuelve al menú. Ahora vamos a ordenarlos. Al salir del menú, directamente aparece la barra inferior del Smart TV. Si no estás en el menú, simplemente hay que darle al botón del mando para abrir el Smart TV. Al poner el cursor sobre el icono de televisión, nos aparece otra barra encima con varias opciones. En nuestro caso, vamos a darle a lista de canales. Nos aparece una barra lateral con varias opciones y tenemos que subir y darle donde pone editar canales. Ahora se abre un menú donde vamos a poder ordenar, bloquear, borrar o renombrar los canales. Para ordenarlo, simplemente seleccionamos el canal y con la flecha A vamos a la derecha y pinchamos en cambiar número. Luego lo movemos arriba o abajo hasta la posición donde queramos que esté el canal y le damos al OK. Si por alguna razón queremos bloquear un canal, solo hay que seleccionarlo y pinchar en bloquear. Entonces nos pedirá de nuevo el pin y aparecerá un candadito al lado del canal. Esto es sobre todo si no queremos que los niños vean algún canal. Si queremos borrar los canales que no utilizamos, simplemente hay que seleccionarlos y pinchar en borrar. La tele nos dice que para poder volver a tener el canal, habrá que realizar de nuevo la sintonización. Le damos a borrar y ya está. Además de ordenar los canales, podemos crear listas de favoritos. De nuevo, en lista de canales, a la derecha seleccionamos favoritos y se pueden crear hasta 5 listas de favoritos, por si cada uno de la casa quiere tener unos distintos. Al seleccionar una lista, entramos al menú de editar favoritos. Aquí simplemente hay que ir seleccionando los canales que queremos poner en la lista y al darle a la derecha nos indica añadir a favoritos. Pulsamos en OK y ya los canales que hemos seleccionado se pasan a favoritos. Aquí también podemos cambiar el orden y renombrar la lista de favoritos. Luego, si queremos ver una lista en concreto, le damos a lista de canales, vamos a favoritos y la seleccionamos. Espero que os haya sido útil el vídeo y si os ha gustado podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.